¡Suscríbete! 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 Mi tuve, mi ingresa niña, mi nenebi, wame, bradyo E busi a papu, frihini, en no mi apa mi, frihini E busi a kontoji, frihini, en no mi apa mi, frihini No te envasem 그렇게ψando Si te envasem ¿Qué desejín? No a nadie vi en unidos En el medio medio Pero en una tarde No hay nadie Enップo en ella En mi besaid En mi besaid En mi posavas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!